Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros La Distancia. Divino Sol por el medio y Apolo Cris por dentro buscan la punta. Cerca se ubica Enigmático en el grupo Fantastic Pegasus. Luego vino ubicándose Gringa Power, mucho más abierto, Marcha My Way. Ingresaron al poste de los 700 con Apolo Cris por dentro dominando. Segundo Enigmático en el tercer puesto lo hace por el centro de la pista Fantastic Pegasus. Luego Divino Sol y My Way que ha comenzado a progresar muy abierto. Llegaron al poste de los últimos 400 con Enigmático por fuera que va entrando a dominar. Enigmático ha quedado en la punta y de atrás My Way pasa al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Fantastic Pegasus. Último 100, avanza Fantastic Pegasus por el medio Enigmático. Faltan 80, My Way domina. Segundo Enigmático, tercero Fantastic Pegasus. Llega a la meta. El cuarto lugar para Caporal, quinto Morante, Rebón y el Proble. Más atrás telepático Apolo Cris. Gana la cuarta carrera del programa. El número 11 My Way con Carlos Ludeña.